Y ya es tiempo para nuestra psicóloga de cabecera en este espacio que se llama Gente al Desnudo. Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Muy buenas noches, Carla. ¿Qué tal estás? Estupendamente. Sobre todo porque estás muy bien acompañada y además el asunto de hoy es muy interesante. Bueno, y tanto, y tanto. Ya lo anuncié el otro día, en el programa del otro día, porque me parece que es fundamental que hablemos y alertemos, sobre todo, de esta excesiva afición que tienen algunas personas a la utilización del teléfono móvil y todo lo que produce el teléfono móvil, es decir, la posibilidad de estar en contacto permanente, responder correos electrónicos, mandar mensajes continuos. Digamos que el teléfono móvil es un medio. Efectivamente. Que puede ser bien o mal utilizado. Es el medio para estar enganchado. Entonces, de enganche y de enganche a un móvil es de lo que vamos a hablar, porque como comentaba en el programa del otro día, es complicado tener una excesiva afición a algo que hay que salir a comprar, que es hasta cierto punto vergonzante, que la propia persona que consume lo que sea que consume, le cuesta un esfuerzo, tiene que rodearse de personas que también consumen el mismo tipo de cosas, pero es que el teléfono es nuestro medio de trabajo, nuestro medio de comunicación, está socialmente aceptado, lo tienes a tu disposición 24 horas al día y es supuestamente gratuito. Entonces, ¿cómo vas a prescindir de esto? Y sin embargo, voy a poner una escena, ahora mismo una escena ocurrida en mi persona, o sea, lo que voy a decir es absolutamente real. El otro día estábamos en una comida, tres personas, tres. Y en el curso de la conversación que teníamos, que por cierto era bastante interesante, una de estas personas estaba continuamente haciendo llamadas de teléfono a terceros, a los que los otros dos no conocíamos, para participarles de la conversación que estábamos teniendo. Hubo un momento en el que... Pero llamadas. Sí, sí, llamadas de audio. No mensajitos. No, 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 llamadas de periquito, periquita, estoy aquí en un sitio y estamos hablando de esto, ¿tú qué opinas? Entonces, llegó un momento que los otros dos, entre ellos yo, dijimos, oye, esto no es normal, es que vamos a mantener la conversación entre nosotros. Se lo dijisteis. Y no incorpores a terceros, a cuartos, a quintos, que no conocemos de nada. Y su reacción, y esto fue lo que me puso, en fin, un poco alerta, su reacción fue violenta, o sea, violenta de una reacción que no era normal, ¿no? Tampoco su conducta lo era. Posteriormente supe que esta persona cuando va al cine está continuamente mirando qué mensajes ha recibido, qué corazones le han puesto en las redes sociales, en cada fotografía que ha subido, en fin, conducta no normal y, por cierto, muy habitual. Para hablar de esto, que es tan importante, tan importante, ha venido Antón Durán, que es el director de la fundación Ay Salida, una fundación que colabora, que ayuda a personas que no tienen medios económicos y que se dan cuenta de que tienen una adicción a sustancias psicoactivas y entonces, bueno, pues la fundación ayuda a estas personas a volverse a integrar en su vida familiar. Lo saludamos. Antón Durán, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Gran labor la que hacen ustedes. Dice Alejandra, sustancias psicoactivas, entiendo que la cuestión de los teléfonos móviles, de las nuevas tecnologías, se han incorporado hace muy poco. Pues sí. Al principio lo que más se demanda es alcohol, drogas y ya hace como dos o tres años está cambiando el perfil y tenemos ya pacientes que son adictos a las nuevas tecnologías, concretamente un paciente a los videojuegos que llegó a perder el control de su vida, se olvidó de su hija, etcétera, etcétera. Incluso a otras adicciones comportamentales, como pueden ser las compras compulsivas, la adicción al sexo, es decir, va un poco todo junto, ¿no? Un cerebro que ya es vulnerable para una adicción a sustancias psicoactivas, pues también es vulnerable a cualquier otro tipo de conducta que tiene cierto ingrediente adictivo, como pueden ser los móviles y las redes sociales. No, porque ya tienen personalidad adictiva. Eso es. Y no necesariamente tiene que ser así en el caso del teléfono móvil, porque es la pregunta que te hago a Antón, Antón Durán, que es el especialista y terapeuta en este tipo de ayuda a estas personas. El problema con la utilización desmesurada del teléfono móvil a cualquier hora, incluso en plena noche, cuando estás durmiendo, en fin, estas cosas, no es que no hay conciencia de que eso sea una utilización desmedida que pone en riesgo tu relación normal con la vida, ¿no? Claro. O sea, al final la adicción, o sea, llamar algo adicción tiene que llevar unas características como la pérdida de control, el que le repetirlo constantemente, que las cosas vayan mal y tú no lo veas. O sea, tiene que tener una serie de características. Y, claro, el móvil es muy difícil saber cuándo empiezan a ocurrir estas cosas. También la adicción significa que cuando uno cesa en esa actividad o en ese consumo va a tener unos síndromes de abstinencia. Entonces, todo esto todavía no está muy bien catalogado con el tema de los móviles. Algo más con los videojuegos en países asiáticos y ya en Estados Unidos el juego patológico sí está incluido como una adicción más. Es decir, al final. ¿Qué pasa? Que el móvil también te puede llevar a tener conductas de tipo de jugar y ya, bueno, eso ya es... Y de no relacionarte normalmente y no disfrutar de una comida entre tres personas y de una película que te has ido al cine a ver. O sea, tu mente se va, se fuga continuamente a esa necesidad de estar comprobando comprobando cada cortísimo plazo de tiempo cuánta gente en las redes sociales te está votando. Personas a las que no conoces muchísimas veces. Y eso adquiere más relevancia, más importancia que el contacto de tú a tú con las personas que sí están allí en tu presencia y charlando contigo. ¿Cuál es la línea, Antoni? Esto te lo pregunto porque... Esta es la gran pregunta, ¿eh? Claro. En el programa nos está oyendo muchísima gente que quizá tiene familiares que responden a este patrón porque el adicto, vamos a llamarlo así, aunque como bien has explicado todavía no está catalogada este término referido al móvil, ¿no? Pero los familiares sí que se dan cuenta, los amigos nos damos cuenta. ¿Cuáles son los síntomas que hay que señalar y cómo ayudar a la persona a que tome conciencia de que tiene un problema? Claro. O sea, al final el querer relacionarte a través de un móvil quiere decir que a través de lo que es físicamente tienes dificultades. Que esa sí sería una característica de la adicción, el tener dificultades en la interacción. Y entonces el problema es que el móvil puede asentar, en lo que estaba hablando antes, en un cerebro vulnerable donde este comportamiento sustituye y arregla, entre comillas, por eso al principio es tan atrayente, el problema de relación de las personas. ¿Qué son más adictivas? O sea, ¿qué producen más atracción? El simple hecho de estar en sensación de control de todo lo que está pasando en tu vida, es decir, contestando correos electrónicos cuando ya no corresponde porque ya estás en tu casa, ya. O las redes sociales. Las redes sociales, que eso sí se ha estudiado, el tema este de que en Facebook tienes que poner me gusta y cosas así, o quién te pone a ti me gusta, eso sí tiene un componente adictivo de reconocimiento, de que la gente te tiene en cuenta. O sea, al final son variables de la personalidad que dependen mucho de cómo uno esté, de cómo uno sea, pues habrá mayor o menor problema. Pero al final es que el relacionarse es algo que es necesario. El cerebro es un cerebro social. Y cuando uno tiene dificultades en la interacción personal, eso sustituye un montón a esa vulnerabilidad que tienen muchísimos adolescentes y muchísimas personas que son ya más adultas, ¿no? Sí. Tiene que ver o es una condición más o menos facilitadora el que la persona tenga algún problema en casa, problema de pareja, problema de relaciones, dificultades en el trabajo. Claro, porque es como una evasión sobre tu propia realidad con la que no estás de acuerdo, no te gusta, y no eres capaz de hacer nada para cambiarla. Entonces te evades, eso sí, es como lo que hacen las drogas, ¿no? Como hace el alcohol, y eso sí tiene ese componente. O sea, al final tiene muchísimas cosas que se parecen a las adicciones de sustancias o comportamentales, pero que todavía es muy difícil decir dónde está la frontera, si es un uso compulsivo, si es un uso patológico, si de verdad a la persona ya se le ha ido la cabeza y no puede estar sin un aparato en la mano. Es una cosa bastante compleja y que tiene mucho que ver con la propia persona. Antón, las personas que se acercan a la fundación, a la fundación hay salida, ¿lo hacen por propia voluntad o empujados por la familia, por el entorno? ¿Qué tal vez es más consciente de esa realidad? Normalmente depende un poco de la edad. Más jóvenes vienen un poco más presionados por la familia. Luego vienen personas, como es para gente un poco sin recursos, aunque algo hay que tener para poder hacer un tratamiento de nuestras características, vienen ya, pues que ha habido muchos desastres, ha habido incluso a veces problemas con la ley, y todo esto pues sí ayuda a buscar esta ayuda. En realidad, la adicción al móvil, a las redes sociales a las que se accede a través de este aparatito, es compleja tanto en cuanto, es gratis, o sea, no es que te vas a arruinar, lo que vas a arruinar es tu vida y tus relaciones directas, tus contactos directos, porque estás en tu casa y en lugar de estar hablando con tu familia, estás viendo quienes personas desconocidas te están diciendo que eres maravilloso. ¿Puede haber acentuado el narcisismo galopante que existe en este momento, esta necesidad de ser aprobado, mirado, nombrado y, en fin, puesto un corazoncito detrás de cada cosa que subes a las redes? Totalmente de acuerdo. La persona que necesita constantemente que le estén alabando lo que hace, lo que tal, pues al final esto funciona un poco como en las drogas, produce una reacción en el cerebro muy similar a la que producen las drogas, es decir, produce descargas de dopamina y uno al final, con un cerebro, como digo, un poquito, que esté un poquito vulnerable, eso al final no hay manera de dejarlo. ¿Cómo puede actuar la familia? Aparte de decirlo porque la reacción del, bueno, de la persona excesivamente aficionada a esto va a ser negativa, esto hay que contar con ello. Sí, sí, la reacción no va a ser nada positiva, ¿no? Cuando la familia le advierte de, oye, te estás pasando, ¿no? Y negarlo. El tipo que estás dedicando. Y es fácil negarlo, no querer, porque es tanto el miedo o la sensación de que se puede controlar. Esto yo lo apago cada vez que yo quiero. Mira, voy a estar, llevo ya dos días sin usarlo. Y luego no, porque se utiliza a escondidas, claro. Entonces, ¿cómo puede hacer la familia? Hombre, yo pienso que la familia ve cosas, normalmente todos se quejan del uso excesivo que hacen los hijos del móvil. En general, todos lo usamos demasiado. Sí, todos lo usamos demasiado. Y entonces, yo creo que todos los padres se quejan de hijos adolescentes de esta cosa. ¿Hasta cuándo? Pero claro, le dices, te voy a quitar el móvil. Pues yo qué sé lo que puede pasar. Pues puede pasar hasta, no sé, hasta que te monte ahí. O sea, que no sea capaz de decirle, oye, tienes que estar el fin de semana el móvil quitado porque estás castigada. La verdad es que no sé muy bien cómo se puede manejar esto. Yo no tengo hijos. Solo puedo hablar de las reacciones que se producen en pacientes cuando se les corta, dijéramos, la sustancia. ¿Y cuál es la reacción? Pues una reacción fuerte. Una reacción de síndromes de abstinencia. Por eso te digo que esto es todavía difícil, pero que seguramente acabarán sufriéndolo. Una reacción aguda, se elevan los niveles de ansiedad, se centra en pensamientos obsesivos. Es decir, una cosa que al final se puede salir de madre y que a lo mejor unos padres no están preparados para... Esto es muy serio porque el tratamiento es largo, es multidisciplinar y es muy largo. Y exige en muchísimos casos, y confirma si esto es así, Antón, la separación total de esa persona con su sistema de vida habitual que ha propiciado el que entre en esta adicción. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Todos los pacientes que deciden voluntariamente, entre comillas, porque vienen condicionados por diferentes circunstancias, hacer el tratamiento, tienen que aceptar unas normas. Una de las principales es cambiar el número de teléfono y usar un teléfono básico, pero básico, de los que casi ya ni encuentras. Y esto sí supone un problema porque muchas personas no acceden al tratamiento, no quieren acceder al tratamiento porque se les quita el móvil. Cuando por otro lado tienen la vida destrozada. Entonces, al final, a mí me choca. Le estás dando una oportunidad porque la fundación da un tratamiento muy potente y que además lleva muchísimos años dando muy buenos resultados en el ámbito privado. Y por no cambiarse el móvil, pues te dice que se va. Entonces, esto choca. Entonces, cuando a ellos les quitas el móvil, hay una reacción. Porque, claro, una persona que tú le quitas las drogas o otra cosa va a ir directamente a lo siguiente que tenga que puede mitigar esos síndromes de abstinencia. Entonces, les cuesta al principio, pero luego se adaptan. ¿No puede provocar otra adicción? Se está todo el rato, como la terapia es diaria, se está todo el día vigilando el que puedan dirigir su síndrome de abstinencia, sus ganas de consumir, Digo, por esa ansiedad, ¿eh? Claro, hacia otras cosas. ¿Y qué suele pasar? Pues que lo suelen volcar en una comida, lo suelen volcar a veces en un exceso de gimnasio. En fin, y alguna trampilla que siempre hacen al principio, ¿no? Ya. Pero poco a poco eso se va modulando y llegan hasta el año, que es cuando empiezan a afrontar un poco la vida y a trabajar. Y ahí sí que pueden ellos decidir recurrir a un teléfono más... Más sencillo, más... Más normal, dijéramos, hoy en día, ¿no? Un smartphone y tal, porque por el trabajo o por lo que sea lo pueden necesitar. Que no tenga mensajería instantánea, por ejemplo. Sí, ellos pueden decidir tenerla, aunque constantemente desde la fundación se les explica que ese es un medio de comunicación, perverso para una persona adicta. Detonante, un detonante. Claro, claro. Antón, ¿por qué tenemos esta necesidad compulsiva de mostrar nuestra vida, nuestros más íntimos detalles, a gente que no nos conoce para nada ni nos va a conocer nunca? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Yo sí seguro que de esto sabes bastante más tú que yo. Yo entiendo que hay... Pero es la gran pregunta, ¿eh? De estos tiempos. Yo creo muy baja autoestima, unos parámetros de lo que es el éxito y lo que es la... No sé, es algo como un poco que yo no lo entiendo muy bien, pero claro, yo... Claro, porque es un medio, las redes sociales es un medio además de ganar dinero. Sí. Los Instagramers... Ahí sí lo entiendo. Bueno, cuando es un negocio es otra cosa. Claro, o cuando es algo de marketing. Por ejemplo, la fundación tiene una página de Facebook, pero ya te digo yo el movimiento que tiene, si tiene alguno es una vez al mes. Pero ahí sí lo entiendo. Yo lo digo a nivel personal. ¿Por qué necesita alguien tener que estar poniendo la foto que se va de viaje a no sé dónde y te pone la foto como va a decirle, mira qué, cómo, no sé, cómo molo? Es que no lo entiendo muy bien. Y los adultos todavía, pero ojo, mucho ojo con los niños, ¿eh? Los menores. Es lo mismo, porque yo veo a mis sobrinas y la verdad es que tengo que reconocer que según se han hecho un poquito más mayores, han ido modulando también y moderando el uso compulsivo del gobierno. ¿Hay personalidades más vulnerables que otras? Yo estoy convencido de que sí, en los estudios de, que hay muchísimos estudios de la personalidad en psicología, lo están mostrando constantemente, ¿no? Hay personas que tienen más inestabilidad emocional o que son más introvertidos. Yo creo que todo esto son componentes que uno lleva en su personalidad y que muchos tienen una raíz genética que tienen que influir en esto y sobre todo también en todas las conductas adictivas, ¿no? Lo que está claro, Antón, es que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Ya, de hecho, no deberíamos llamarlas nuevas porque ya llevan mucho tiempo con nosotros y entiendo que de alguna manera las tenemos que ir acomodando nuestras vidas porque ya no se van a retirar, ya están con nosotros. Claro, ¿cómo? ¿Pero dónde está el punto? Es decir, ¿cómo sabe uno cuando se le ha ido la mano? No lo sé, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Claro, lo tenemos que hacer. ¿Cómo que sabe que ya se le ha ido la mano si es capaz de dejar el móvil un día en casa o un fin de semana? No lo sé. Es de verdad muy complicado porque cuando una adicción se convierte en algo con lo que convives es más difícil, como decía Alejandra, que una adicción a una sustancia que tienes que buscar o que tienes que compartir. Alejandra, discúlpame que te he cortado. Nada, no, no. Brevemente por alertar a los oyentes que estén padeciendo esto o a sus familiares porque el adicto no lo va a reconocer o va a tener dificultades en reconocerlo hasta que esté realmente fatal, ¿no? Pero aquí como no hay ruina física, no hay ruina económica, pues es muy complejo. Bien, ¿cuánto puede durar un tratamiento de desintoxicación en este caso? Vamos a ver. El tratamiento que nosotros impartimos, perdón, dura de tres a cinco años. La desintoxicación en sí primaria, dijéramos, pues dura un mes, dos meses, depende un poco de la sustancia. Hay sustancias que duran más, aunque no sean todo el rato. El tema del móvil, yo el único paciente que tengo, una de las cosas que, vamos, ya me dijo al principio que él no iba a hacer ese tratamiento, era suprimir el móvil, suprimir el ordenador, suprimir, ¿cómo era el otro? La Play. Suprimir cualquier medio tecnológico que le invite a evadirse. Y si no fuera por la presión, más que por las sustancias. También había tenido un consumo a veces de cannabis, pero realmente su adicción era esto. Suprimir esto fue lo más difícil. Claro. Y ahora mismo, pues ya lleva unos tres años y tiene una vida normal y, en fin, va con su móvil normal, como todo el mundo, pero tiene mucho cuidado de utilizar las tecnologías de otra manera. Jugar no puede jugar y él lo sabe. Muy bien. Entre tres y cinco años, o sea que no es una broma. No es una broma, no es una broma. No es una broma. En fin, bueno, voy a recomendar a nuestros despiertos que visiten la página web de la Fundación. Es www.fundacionhaisalida.com. Ahí tienen toda la información. Como decimos, una entidad sin ánimo de lucro que nace con el deseo de ayudar a personas adictas a sustancias psicoactivas, también adicciones como el móvil sin recursos económicos, además. En fin, Antón Durán, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarlo también. Muchas gracias. Y Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Cuídate. Adiós. Adiós.